Ya no importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir, en los minutos me acechan y aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan Y yo no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Así suena El conjunto andaluz, mi amor Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden esos días tristes Siempre recuerdo mi vida como yo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan Y yo no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Y por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor ¿Cómo le hago sin ti? Sí, 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 sí Gracias por ver el video.